Todo parece un sueño, un vago recuerdo perdido en el cielo Era verdad todo aquello, ya no te recuerdo, ya no te recuerdo, ya no te recuerdo Todo parece un sueño, un vago recuerdo perdido en el tiempo Era verdad todo aquello, ya no me acuerdo, no te recuerdo, ya no te recuerdo No! 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 No!